¡Hola, darroneros! Hoy tengo una noticia para vosotros, y es que tengo que decir adiós. ¡Pero no os asustéis! Que no es adiós a vosotros, es a este maravilloso logo que me ha estado acompañando tanto tiempo, y es que Darronas se va a renovar. Vamos a darle una nueva forma y una nueva imagen. La verdad, espero que os guste. ¡Aquí lo tenéis! ¡Vamos a verlo! Bueno, darroneros, ¿cómo os habéis quedado? Pues espero que bien, porque la verdad, tenía muchísimas ganas de darle un cambio estético a Darronas. Y este es el resultado. Y ahora que me acuerdo, ¿quién dijo por ahí que quería verme la cara? Pues de momento, nos vamos a tener que conformar con verme aquí. Ya os digo que soy fiel reflejo de lo que se ve ahí. Y ya sabéis que esto tampoco podría ser sin Carmen, que has cogido un pedazo de lanzagranadas, ¿eh? ¡Ay, madre mía! Pero bueno, yo no me quedo atrás, ¿eh? Con un pedazo de pistolón. ¡Mi arma favorita! ¡La Magnum! De verdad, espero que os guste este cambio de look. Por lo menos nosotros estamos encantados. Nos vemos ahora en el directo, ¿no? ¡Hasta ahora, darroneros! ¡A. A. A. B. ¡E. ¡A. A. B. ¡E. ¡Ah! ¡M.! ¡A. B. J. ¡M. ¡A. B. ¡A. B. ¡M. !